No confío en la justicia de Chihuahua, aquí todos operan como mozos de estoques del gobernador. Voy a terminar en tribunales federales a ver parcialidad de la justicia del Estado, refirió Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el exsecretario nacional del PRI. Acusado del delito de peculado, abundó que Zafiro es un software de jóvenes, que sirve para todas las empresas y... que no está relacionado en la presunta operación de desvíos que ha calificado el gobierno corral en el Estado, es... tan loco, absurdo, es un sistema integral automático de información, se vende a cualquier persona, no es lo que dice... El gobernador, mi vida ha sido afectada, al ser entrevistado en la ciudad judicial, el exsecretario nacional del PRI, comentó que... Por más de un año se ha visto afectada su vida, sus empresas y sobre todo su familia, pero que... En cambio sus amigos siguen al pie del cañón, e incluso acepta tener la confianza y cariño de la sociedad. Si o huense, yo llegué al Cereso a cumplir una misión, voy a luchar y lo estoy haciendo, en foros, contactos en... El legislativo, no es posible, la impunidad es esto, castigar a inocentes es una impunidad de lo más perverso, por... El simple hecho que a alguien se le ocurra y otros que hacen segunda, se van a dar cuenta la... cantidad de absurdos que han dicho, sostuvo... El animal no es posible, se van a dar cuenta la... Sonido de la pared, el animal no es posible, se van a dar cuenta la... Si no lo hubiera un patro y se vende, se van a dar cuenta la...